Más contenido, más valores y más cultura presenta Por supuesto que sí, ya estamos en más contenido, más valores y más cultura Hoy presentamos al grupo Gitana, Gitana de Conarte Chequen ustedes Esta canción es nuestra y se llama Imagina Imagina que tienes un amor y sueñas cada día con su calor Y no dejas de pensar en cuánto te amará Y tú crees que contigo siempre estará Pero entonces caminas por la noche Y ahí es a ella En brazos de otro hombre Debo encontrar una forma Para olvidar este amor que dejó en mí Un dolor que me hace morir lentamente No quise escuchar lo que decía de ti Solo quise entregarte el corazón Me mentiste y me dejaste Solo volvó Quiero encontrar una forma Para olvidar Ese amor que dejó en mí Un dolor que me hace morir lentamente Y no puedo saber Y no puedo saber De ser y no esta mujer Que me hizo enloquecer